Trabajé una chela, güey, una cerveza, jajaja. Me va al Sponsor Center. Bájalo y te damos la chela. ¿Va? Va. Va. Ya hazlo así, un flip normal, güey. Te lo voy a dedicar, man. Un flip normal. Se la ganó o no se la ganó? Sí, güey. Ay. Sí, es que no se la ganó. ¿Sí? Sí. Círculo vicioso. Jajajaja. Puro rock and roll. Puro rock and roll, míralo. Pues está de bajada. Sí, güey. Back Smith. Flip Backside Smith. Agro. Pues no vale verga. ¿Quieres que te diga la verdad? Siempre yo camino solo, manu. ¿Me entiendes? La verdad me siento bien, güey. Entonces...